Un hombre de 77 años de edad decidió salir por la puerta falsa al quitarse la vida ahogándose dentro de un tambo de agua. Los hechos se presentaron en elegido los temporales del municipio de Saltillo, donde según las primeras investigaciones, a las 7 de la tarde de este martes se recibió el reporte de una persona sin vida, por lo que acudieron a dicho lugar agentes de la policía investigadora del área de homicidios, quienes dieron fe del fallecimiento de Juan Hernández Álvarez. El cuerpo no mostraba señales de violencia, los familiares del auxiso comentaron que ya tenía días que manifestaba con quitarse la vida. Finalmente el cuerpo fue trasladado al servicio médico forense para practicarle su necropsia de ley y saber las causas de su muerte. Con imágenes e información para RCG Noticias, Edgar González.